Música Despierto en el abismo de su piel morena Cerrando los ojitos, caliente que se quema Condena y pena, sentía el corazón La vida la miraba con otro color Trajo un largo silencio que cortaba el aire Sus ojos me clavaban como dos puñales Y al suelo derramaba lacrimitas de rabia ¿Qué culpa tengo yo de mi nostalgia? Y quien no quiera que yo deje de morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en el sentimiento Sé que no quieres pero sin querer no lo estás haciendo Tú eres el primero del mundo entero Tú eras tu amor, tú eras mi amor De mi cuerpo, de mi beso, y si apagó La mi beso Tú eres el primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres tu amor, tú eres mi amor Te vi mi beso Y se apagó Y se apagó La luz del sol Qué mal contracorriente en esta historia diferente Y a la gente no decirle lo que siente Es suficiente para ver quién miente Mira en la frente y apretar los dientes Hoy tengo mucho frío porque tú estás hío Mis sentidos se adormecen si no escucho tu tejido Dormío, vestido, trimecío Hoy tengo mucho frío porque tú estás hío Y si no quieres que no te sigo en el sentimiento Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en el sentimiento Sé que no quieres pero sin querer no lo estás haciendo Tú eres el primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te vi mi cuerpo, te vi mi beso Y se apagó La luz del sol Tú eres tu amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te vi mi cuerpo, te vi mi beso Y se apagó La luz del sol Y si no quieres que yo te veje morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en el sentimiento Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te he quedado Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazo a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi ser? Yo dejaría Duelen mal las cosas buenas cuando estás ausente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!